Estado de Zacatecas Tú tienes muchos corridos Voy a cantar unos versos Compuestos para un amigo De San José de Mortero Se llama Carlos Espino Es nacido en cuna humilde Es un amigo sincero Él empezó a trabajar Para ganar su dinero Por los cerros de Morteros Allí anduvo de Chiveros Es un hombre muy alegre Eso ni pa' que negar Le gustan mucho los bailes Con sus amigos pistear Quiere escuchar su corrido Se les peló Baltasar Y vámonos a vaciar botes Amigo don Carlos Los hermanos Chaires Les dimos a vos Es un hombre de palabra También de buen corazón Si le pides un favor Nunca te dice que no Y a tus parientes y amigos Los quiere de corazón Él ya tiene muchos años Por los Estados Unidos Al lado de su familia Ahí todos lo respetan Si lo quieren conocer En Garden City lo encuentro Adiós pueblo de Morteros Mis familiares y amigos Aunque me encuentro muy lejos Los llevo siempre conmigo Ya se despide de ustedes El señor Carlos Espino Más que se despide de tu mar Amigo don Carlos Aywiñita O al Juan Nos vemos